No, pues muy bien, muy bien, o sea que es un hombre que ha trabajado y que sigue trabajando, ¿no? Ayer lo vi un poco de... pues mal de su cara, lo vi muy delgado, él tiene mucho trabajo. Como pocos presidentes municipales ya ha habido en Boca del Río. Ayer le pedimos en Candova del Alcalde, Salvador Manzura, aquí en la colonia, que ese terreno que están limpiando ahorita, se le hiciera una limpieza porque es... Fue una nociva, ha habido incendios y todo, y es un peligro para todos los que venimos de aquí. Entonces, nos ha respondido bastante bien porque eso puede decirse que el pedimiento se le hizo como a 7 y 8 de la noche. Y miren, ahora es temprano y ya mandó para hacer la limpieza del terreno. Está trabajando bien, está trabajando bien y nos está respondiendo.